¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Oye, qué bueno. Estaban las vacaciones, ¿de verdad? ¡Buenísima, buenísima! ¡Buenísima, buenísima! Y ahora tenés que soportar este viejo camión de sandías. ¿Y por qué? ¿Y por qué le dices camión de sandías? ¿Por qué? ¡Porque se descarga a mano! ¡Oh! ¡Escuché que me descargo a mano! ¿Estás insinuando a que uno cometa con la foto de su hermana Calata? Tengo hermana, tengo hermano. ¡Igual es otro hermanano! ¡Estamos a horas de empezar las clases del día a mañana! ¡Y hablando sandeses, recua de mulas! ¡El profesor le mete tornillo a la tigresa del oriente! ¡Que le mete tornillo a la tigresa del oriente! ¡No, no! ¡Que se me ha antojado chancay con el oriente! ¡Ahhh! 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 Muy bien. Oiga, ¿y se puede saber por qué esta carapela está en la silla siempre? ¡Ay! Profesor, ¿porque todavía no ha llegado el Capitán Maricielo? ¿Y dónde diablo se está el Capitán Maricielo? ¡Hasta la prueba! ¡N-O-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B ¡Sale, dale, dale! 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 ¡Está diciendo estas son buenas de llegar a clase! ¡Ay, disculpe, profesor, teacher! Lo que pasa es que vengo a una actividad que he hecho. Ah, una actividad social. Qué bueno. ¿Qué consistió? Una cabritada bailable. Una cabritada bailable. Sí, ay, para que le cuento. Todo el mundo comió cabrito. Fue el canibalismo. Si me comen a mí, hay que cólera. Qué bueno, ¿eh? Esa cabritada bailable fue profundo, ¿salgó? Sí, profesor, este... Queríamos echarme el... ...pirulín. ¡Ay, pirulín! ¡Has una escuela chiquitita! Casi nada, casi nada. Es pirulín y cuando te pasas que rato por la playa, haces surcos que te... ¡Muy bien! Muy bien. ¿Se vendieron muchas tarjetas? Cuando andaba de palomas. Muy bien. Todos volaron. ¿Alguien lo ayudó? Sí, mi socio y pareja. ¿Mi socio y pareja? ¿Se puede saber quién? El negro chiche de sobre. ¡Ah! Aguanteme. Dígame, ¿y por qué dice el negro chiche de sobre? Porque me deja el labio morado. ¡Ah! 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 ¡Tarado! ¡Ay, asíéntese! ¡Ah, profesor! Es una bromita con un... ¡Sátiro! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Dígame, ¿está cómodo? ¡Comodísima! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Pensé que una duda, profesor. ¿Cuál es la duda? ¿Me escuchó? ¿Usted había prohibido traer así sus mascotas al salón? ¡Por supuesto! ¡Aquí al salón de clase está prohibido traer mascotas y animales! ¡Claro! ¿Y por qué me lo pregunta? Porque estoy sentado en la cabeza de un gato. ¡Guanábana, cabra! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Oye, pasemos lista! ¡Pasemos lista! ¡Muy bien! ¡John Beren! ¡Presente! ¡John Beren! Su nombre es John. Su apellido paterno es Beren. Su apellido materno es... Gena. ¿Y todos juntos? Beren Gena. ¡Capitán Maricino Charalón! ¡Oguiamos el apellido, por favor! ¡Es bueno, Charalón! ¡Muy largo! ¡Muy largo! ¡Muy largo! ¡Muy bien! ¡Seguimos! ¡Jean, Levi, Fiorucci, Benetton, Filippo Alfie! ¡Seguimos! ¡Ay, ay, ay! ¡Giovanna, Tres Leches, Selvanera, Chantillito, Hortelada! ¡Ay, caray! ¡Seguimos! ¡Ay, caray! ¡Seguimos con la lista, por favor! ¡Vamos! ¡Por fin me la cobré! ¡Muy bien! ¡Seguimos! ¡Seguimos! ¡La lista! ¡Ven! ¡Ven! ¡Fleck, Lincoln, Stilber, Condolcalqui, Cachari! ¡Presente, Cachari! ¡Muy bien! ¡Qué guapo! ¡Seguimos! ¡Deli, Educadita, Cariñosita, Besucona! ¡Presente! ¡Muy bien! ¡Seguimos! ¡A ver! ¡Selva Mazdoyasco! ¡Presente, profesor! ¡Ah! ¡Aquí en Cuerpo, Cintura y Alma! ¡Muy bien! ¡Ojalá sea solo en Alma! ¡Selva Mazdoyasco! ¡Me encanta! ¡Es un apellido extranjero! ¡Sí, extranjero! ¡Tiene sus raíces en... ¡En Asia! ¡En Asia! ¡Sí, sí, sí! ¡En Transintania! ¡El árbol genealcológico que hay por ahí! ¡Muy bien! ¡Es de prestigio! ¡Y sobre todo es un apellido... ¡Compuesto! ¡Compuesto! ¿Usted es por parte de padres? ¡Más! ¡Muy bien! ¿Y por parte de madre, qué es usted? ¡Toy asco! ¡Ay! ¡Pero colache, no! ¡¿De dónde?! ¡No se entiende! ¡Pero colache! ¡Muy bien! ¡Última! ¡Última! ¡Última, Luzmita! ¡Ahí está! ¡Esto está pero cañón, ah! ¡Ahí va! ¡Mamá! ¡Síndi, Cocidita Inmaculada, Pelachorizo! ¡No! ¡Tengan chorizo! ¡No! El chorizo es que es pelarlo con la padeada, ¿no? ¡Claro! ¡Se pone el pie, por favor! ¡Se pone el pie, por favor! ¡Se pone el pie, por favor! ¡Vamos! ¡Presente, Prita! Una persona se está ahogando en el mar ¿Qué haría? Le digo que llore ¿Y por qué le diría que llore? ¿Para que se desahogue? Usted me dice que llora Se desahoga El niño tuchista es un mono Usted es un carpintero misio ¿Carpintero misio y por qué? Porque no clavas pero usas la cola Vamos A ver usted A usted Una pregunta sobre ciencias estadísticas De la humanidad ¿Usted sabe cuál es la principal causa de la muerte? Fácil, profe, fácil ¿Cuál? El nacimiento, Fé Porque si uno no nace Uno no muere, viejo pelotín Te salvaste Muy bien ¿Alguien tiene una pregunta sobre anatomía humana? Ya, profesor Ah, la bebe Póngase el pie, póngase el pie, por favor Para que pare la niña Profesor, profesor ¿Usted sabe cuál es la parte más sensible de una mujer? La parte más sensible de una mujer No sé, tantas partes que conozco Lo voy a ayudar Lo voy a dar una pistita Una ayudita A ver, tiene seis letras Y termina en INA Ay, tiene seis letras Y termina en INA Ay, profesor, tranquilo Con la lengua Fácil, pues Seis letras en INA Por favor Es la RE-TINA ¡Aaah! ¡Re-TINA! ¡Qué chida es tan imprescindible! Muy bien Seguimos A ver, a ver Vamos con idiomas Idiomas, vamos con idiomas Chino, mandarín o chino, cantonese ¿Qué cuajan? Mandarín Chino, mandarín Mandarín, mandarín Palabras en chino, atención A ver Arriba ¡Shang! Abajo ¡Shia! ¡Shia! Enfrente ¡Qiang miang! ¡Qiang miang! Detrás ¡Qué cosa! Detrás Detrás ¡Jum miang! ¡Adentro! ¡Qué cosa! ¡Li! ¡Li! ¡Adentro! ¡A la izquierda! ¡Sua bien! ¡A la derecha! ¡Yu bien! ¡Yu bien! ¡Al lado! ¡Pan bien! ¡Comí de choclo! ¡Pepián! ¡Pepián! Hablando de chino, le comento Que el otro día me fui a una fiesta de puros chinitos ¿Fiesta de puros chinos? ¿Y qué pasó? Sí, sí, sí Estaba en la fiesta y en el mejor momento ¡Escuché! ¡Pelea! 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 ¡Los chinos estaban peleando! ¡No! ¡Estaban peleando los leguetons! ¡Pelea, papi! ¡Pelea! ¡Uy! ¡Ya partió! ¡Tarada! ¡Qué pasa! ¡Ay, qué nervios! ¡Tengo una adivinanza! ¡Dígame! ¡No me módate la pizarra! ¡No, por favor! ¡No! ¿Qué es eso que entra seco oliendo a goma y sale mojado oliendo a pescado? ¿Eh? ¡Oiga! ¡No sé usted enfermo! ¿Qué es eso que entra seco oliendo a goma y sale oliendo a pescado? ¿No sé enfermo qué cosa es? Un gusto, un gusto. ¡La gracia, el carizo! ¡La gracia, el señor! ¡La gracia, la gracia, el carizo! Soy muy súper ticaz. Serpiente cobra. Muy bien. ¡No trabaja! ¡La otra! ¡La otra! ¡La otra! ¡La escucho adelante! ¿Usted sabe por qué un tonto pone su tortuga encima del televisor? ¿Sí? ¿Por qué un tonto pone una tortuga encima del televisor? No sé por qué. ¡Para ver en cámara lenta! ¡No! ¿Tiene otra tanadés? A ver. Sí, tengo varias. A ver. A ver. ¿Usted sabe qué es lo que obtenemos si juntamos a una profesora con un vampiro? ¿Qué cosa sale de juntar una profesora con un vampiro? No sé qué cosa sale. Obtenemos un examen de sangre. Ahí tiene una pregunta, una pregunta. Yo, profesor. A ver, el aborto. Profesor. Profesor, ¿usted sabe por qué Jim no terminó la escuela? No, dígame por qué Jim no terminó la escuela. ¿Por qué? Porque se acabó los ladrillos y el cemento animal. Oye, Selma, no, 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 no te metas con Jim, mi querido nadador. ¿Por qué? ¿Nadador, por qué? Porque nadas ocho horas y el resto descalza, basura. No, no te pases. No, Giovanna, no te pases. No te metas con Jim, pobrecito Jim, mi amigo, lo adoro a mí, querido conejo negro. ¿Por qué? Porque no hay mago que la haga trabajar. Una pregunta de educación sexual. Ay, 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 yo. Hacho de la andada que sí. Educación sexual, lo escucho. ¿Qué le dijo una pierna a la otra pierna? A ver, ¿qué le dijo una pierna a la otra pierna? ¿Qué cosa le dijo? La del medio se quedó corta. ¡Ah! Tranquila, tranquila. No ha pasado nada, no ha pasado nada. No ha pasado nada, no ha pasado nada. No ha pasado nada, yo no ha pasado nada. Ay, 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 ay. Profe, profe. Dígame. ¿Usted sabe por qué un loco se tira a un precipicio? No, dígame, ¿por qué un loco se tira al precipicio? ¿Por qué? Porque está loco, pues, profe. Es un cuento medio corroso. Oye, no te metas conmigo, mi querido Kung Fu, ¿ah? ¿Qué? ¿Qué? ¿Por qué hazme el coche? Usted no dice Kung Fu, ¿por qué? Porque usa todos sus armas, menos su pistola. Una pregunta de zoología felina. Yo, yo, yo. A ver, la escucho. Profe, ¿usted sabe lo que le dice una gata a un gato viejito? ¿Qué cosa dice una gata a un gato viejo? ¿Qué cosa le dice? Le dice, ¿veas miau? ¡Ah! Me encantó. Muy bien, poco. ¡Miau, pero así le dicen a hielo! ¡No, no, no! ¡Usted, pregunta capciosa! Lo escucho. Profesor, este, ¿usted sabe lo que le dice un pez mago a otro pez? ¿Qué cosa le dijo un pez mago a otro pez? ¿Qué cosa le dijo? Nada por aquí, nada por allá. Nada por allá. Muy bien. Mejor no la duda. Gracias a la basura. ¿Alguna pregunta sobre el derecho de trabajo? Yolanda. ¿Usted? Sí. A ver, lo escucho. ¿Usted sabe, profesor, qué cosa es una mujer en las cucaradas embarazada? ¿Qué cosa es una mujer embarazada en las cucaradas? Sí, sí. Usted, dígame, ¿qué cosa es? Accidente laboral. ¡Qué buena! Bien chistosito, ¿te crees, no? Bien chistosito, ¿te crees? Mi querido gato viejo. No. ¿Por qué dice gato viejo, llenme cocha, por favor? Ay, profesor, porque cómese, yo no le hice duerme. Paciencia. Paciencia, hermano, no es que sea fuerte. Paciencia. Más paciencia. Paciencia, que sí. Después, después. Muy bien. Está fuerte la palabra. A ver, usted. Habla peligro de los elementos. A ver. Dos elementos químicos. Dos todavía, profesor. Hierro y oxígeno Hierro y oxígeno Es fácil, hierro y oxígeno Hierro y oxígeno No sabes, profesor, no sabes Y tú, nunca más me vuelves a hablar Porque si quieres hablar conmigo Habla con mi poto Hierro y oxígeno Lo siento mucho Poto para más feo Feo, hierro y oxígeno Feo 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 Esta semana la noto muy feliz Sí, muy alegre, muy complaciente Parece que la alegría ha llegado a su corazón, a su vida Sí, estoy muy feliz, profesor Cuénteme, ¿por qué? Es que me ha llegado una gran oportunidad ¿Así? Me voy a Hollywood ¡Hollywood! ¡Sí! ¡Envido! Así es Y he ganado un papel ¿Papel protagónico? ¡Casi protagónico! Pero dígame, ¿cómo va a ser ese personaje que va a desarrollar usted? Es una caracterización profunda ¿Así? ¿Cómo es? Sí, tiene este personaje un ojo caído Ya En la nariz chueca Ya Los dientes deformes ¿La papá? Y la papá es colgada Como pétano El cuerpo El cuerpo es como un bidón Una teta caída y la otra en el pulmón El puto es colgado Y este personaje Es un monstruo Y es así Horrible Y este personaje tiene todo el cabello negro No, no tiene que pintarte el cabello negro El çocuk se debe, el cabello negro 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 henri De unaitud me interesa Algo Invención Grupe ¿Usted sabe por qué la vaca no puede comer vidrio? No, dígame, ¿por qué la vaca no puede comer vidrio? ¿Por qué? Porque si no daría leche cortada. Un chiste dulce, si no. Un chiste dulce. Un poquito de cuaca. Un chiste delito. Oiga, profesor, yo no quería meter... Me está prendiendo la señorita. No, tranquile, pero si hay cosas... Hay una pregunta sobre derecho civil, derecho penal, los códigos. Sí. Sobre abogados, sobre jueces. Bueno, hay unos abogados que estaban chupando. ¿Sí? Tenían como 17 cervezas en la mesa. Los abogados tomando borrachos. Y vino y le dicen, yo no tome mucho porque van a perder el juicio. Qué chiste me gustó, me encantó. Ay, qué feo ese chiste, oye. Profe, profe, ¿usted sabe cómo le dicen a Melcocha? ¿Cómo le dicen a Melcocha? A Melcochita le dicen jaula abandonada. ¿Jaula abandonada? ¿Y jaula abandonada por qué? Porque trae su pajarito muerto. Ya, 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 ya. Ya me llegó. Yo estaba en la misa el domingo y prometí que no iba meterme con la señorita. Yo sé. Pero ya ha pasado para el puente del río Cuella. A Cindy le dicen frazada prestada. ¿Y por qué a Cindy le dicen frazada prestada? ¿Por qué? Porque va de cama en cama. ¿Usted se lo buscó? Claro. ¿Y le castigo a la pizarra? ¿A la pizarra? ¿A la pizarra? Muy bien. Escriba en la pizarra. ¿Tiene mi cuerpo? Lobo. ¿Qué? Está difícil. Profe, pero yo no sé cómo se escribe la palabra. No. Qué niña. Qué niña paterna. Pero si es una nena, Dios santo. Señorita, señorita Cindy, por favor. Lobo se escribe como suena. Ah, ya, profe. Lobo se escribe como suena. Claro, que es fácil. Ya, profe. Ojo, profe. Después no me correteé por todo el pasillo, ¿ah? Esa mujer es más sufrida que las inicianas. Ya, profe. Ahí está la palabra lobo. Lobo. Oye, aguante, ¿qué es eso? ¿Cómo que sí? Ya se ha puesto la pizarra como el lobo como suena. ¿Qué es eso? ¿Cómo que qué es eso, profesor? Usted no me está diciendo bien claro que la palabra lobo se escribe como suena. ¿Así es? Y cuando el lobo suena dice... ¡Au! ¡Ah, profe, profe, profe! ¿Tú qué minas? ¡Ah, imbécil! ¡Talado! ¡A su sitio! ¡A su sitio! ¡Siéntese! ¡Qué barbaridad! ¡Ya está! ¡Muy bien! ¡Nos quedamos sin turno para grabación! ¡A ver, vamos! Preguntas difíciles, usted. ¡Ay, yo! ¿Por qué no? ¡A ver! ¿Qué escritor peruano era conocido con el pseudónimo de Conde de Lemos? ¡Abrón Valdez de los Mar! ¡Ay, usted! ¿En cuántas partes se divide la atmósfera? No la sabes, no la sabes. Bueno, a ver, 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 a ver. A la una, a las dos. ¡Tropósfera! ¡Tropósfera! ¡Estratósfera! ¡Estratósfera! ¡Osonósfera! ¡Mesósfera! ¡Mesósfera! ¡Mionósfera! ¡Mionósfera! ¡Exósfera! ¡Magnetósfera! ¡Demasiado! ¡El animal más grande del mundo! ¡Abellina Azul! ¡Este! ¡Logitud! ¡33 metros! ¡Espeso! ¡190 toneladas! ¿Cuánto vives más o menos? ¡90 años! ¡Dios mío! ¡Dígame! ¡El volcán más grande del mundo! ¡El volcán! ¡No sabe! ¡El volcán! ¡Una long hawaii! ¡Laltura! ¡Cinco mil metros! ¡Dios mío! ¡La forma del triángulo de las bermudas! ¿Qué forma tiene? ¡Qué forma tiene! ¡Es un triángulo de equilátero! ¡Cuánto mide! ¡Que tiene su lado de 1600 a 1800 kilómetros! ¿Dónde se encuentra? ¡Ay, esto se encuentra en las Islas Bermudas, Puerto Rico y Fort Lauderdale, Florida! ¡Estoy te reviendo, tumor con lentes! ¡Escucha! ¿Cuáles? ¿Cuántos son los animales en peligro de extinción? ¿Cuántos son? ¡Este! ¡Diez! ¡Diez! ¡No lo sabe! ¡Diez animales en peligro de extinción! ¡Me dices tres y te apruebo! ¡Ahí está! ¡Le digo los diez! ¡Los diez! ¡Ah! ¡Te escucho! ¡No, tengo más! ¡Dios mío! ¡Tigre! ¡Tigre! ¡Ozo Polar! ¡Ozo Polar! ¡León Marino del Pacífico! ¡¿Dios mío?! ¡Pingüino Magellani! ¡Pingüino Magellani! ¡La Tortuga Espala de Cuero! ¡Hasé a tú! ¿Qué más? ¡Atún de Cula Azul! ¡Dios mío! ¡El Gorila de la Montaña! ¡No! ¡La Marimosa Monarca! ¡Marimosa Monarca! ¡Y no se los dejaban! ¡No! ¡No, y es el último! ¡No! ¡No! ¡Panda Gigante! ¡Esta mujer es un genio, por Dios! ¡Ay! ¡No lo puede ser! ¡Que la meto ningún poco! ¡Que la meto Marta! ¡Ay! ¡Qué espacio, por favor! ¡Me está llevando! ¡Oye, pero ¿por qué le pegó así? ¡Sabe demasiado! ¡Muy bien! ¡Bueno, ya, ya! ¡Esto saludo me va a ralentar el hígado! ¡Esto que está pasando esta gente! ¡Yo no sé qué se le ha aprendido! ¡Le da a usted un embolio, una vaina! ¡¿Quién nos enseña a hacer el futuro de nosotros?! ¡Tiene usted razón! ¡Necesitamos estudios! ¡Necesita usted una recapacitación! ¡Sí! ¡Claro, que le relaje! ¡Como qué, por ejemplo! ¡Un chistecito! ¡Un chacarrillo! ¡Un chacarrillo! ¡Un chacarrillo! ¡Un chacarrillo! ¡Mucho, muchas gracias! ¡Uy, un chito lombo! ¡Un hombre estaba sentiendo leyendo su periódico! ¡Se ha sentado! ¡Y vive la mujer con una satén goya de grachada! ¡Y el maría, el maría, el chico! ¡Ey, por qué me pegas! ¡Está loca! ¡¿Cómo que loca?! ¡En tu bolsillo he encontrado un papelito que decía Rosita! ¡Ah, quién es! ¡Amorcito, suena que yo soy burrero! Rosita es una yegua que siempre le he hecho, a veces gana, a veces no, pero soy hincha de esa yegua, Rosita, en el hipólogo. ¡Ay, ya, perdóname, mi amor! ¡Perdóname, Rosita la yegua! Al día siguiente, el mario estaba leyendo la geografía griega. Y la mujer, una satén más grandazos. ¡Oye, por qué me pegas, imbécil! ¿Cómo que por qué me pegas? ¡Tu yegua te lleva por teléfono! Me ha sanado el hígado, me ha sanado el hígado. Bueno, alguien, para terminar, ¿alguien no tiene una estupidez? Una tal vez, por favor. ¡Yo! ¡No se rinde! ¡Vamos, hasta ahí! ¡Rendíse jamás! ¡Esa! A ver, le escucho. A ver. ¡Salta, salta, salta! Para que adivine, para que adivine, ¿ya? Adivino. Viene Batman y le pega al guasón. Batman le pega al guasón. El guasón voltea y le pega a Superman. ¿El guasón le pega a Superman? Superman voltea y le canca a Robin. A Robin le pega. ¿Quién es el malo? No sé, dígame, ¿quién es el malo? El chiste, pues. ¡Esto! ¡Esto es muerte! ¡No, no, no, no! Y esto, esto es un homenaje y en apoyo a esa gente que en surco los han estafado y les han vendido casas destruidas, ¿sí o no? ¡No, no, no! ¡No, no, no, profesor! Casas que se caen a pedazos. Y no se puede estafar a la gente, al pueblo. ¡No, no! Así que, disfrazan el edificio en surco. ¡Disfrázanla! ¡Profe, profe, profe! ¡Y yo por qué! ¡Bien, bien! ¡Se observa una piedra hasta un edificio de marca ACME! ¡Por la gente que viene estafado en surco! ¡Aquí! 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 Desde la próxima semana, conocerán al verdadero chatín. Sé que la envidia hacia mí es muy grande. Será por mi belleza, mi juventud y pureza. Nunca más nadie tendrá algo malo que decir de mí. Llegó la hora de mostrarles a estos quién soy. Ahora les voy a demostrar por qué me llaman el niño del humor. Es hora de cambiar. Nunca más. ¡Está mal, está mal, está mal! Estos creen que estoy viejo. ¡Qué le digo más imbécil! Desde el domingo 10, quien dará el golpe, seré yo, mí. Llegó el momento de enfrentar la verdad y demostrarle a estos quién es el mejor. Nó格 gets ridículo. ¡Qué le digo más imbécil! ¡Y NF adjust se está mal, está mal, está mal. ¡Pod 들 Fantasy X quiero ver que sí misma, sí, lo que esperaba, es unísimo mío!